Tenemos 19 demorados registrados. Empezamos con el día jueves 20.35, acá lo costa P11.94. Procede a la demora de un masculino de 26 años y dirigó ayer 9 de julio. Este señor presentaba un pedido de captura por una denuncia de abogos este hecho está relacionado al secuestro de un vehículo FIAT 1 gris que fue detectado y el personal policial que se encontraba trabajando en la zona observó una incongruencia entre la patente y la numeración que figuraba en los vidrios este vehículo. Así que bueno, cuando se hace el cotejo por el sistema informático nuestro se detecta que la chapa patente presentaba un pedido de secuestro por rojo. Así que bueno, este muchacho fue demorado, trasladado a la sede policial y el vehículo secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía Patrimonial de Neuco y Capital. ¿De ayer la denuncia por robo? De ayer la denuncia por robo. La fecha de registro que tengo, 12 de 2016. 18 de diciembre del 2016. Así que bueno, interviene la doctora Rambona, María Rambona que se puso a disposición de esta Fiscalía a este sujeto. El mismo jueves, 10.50, tenemos una demora. Una señora que tuvo un inconveniente ahí en Plaza Huínculo, en un sector de la Intendencia con unas presuntas amenazas en contra de la nación que estuvo con otros sujetos. Así que esta señorita de 20 años habría que increpado a un señor de 39. Esto salió por prensa, así que seguramente ya tienen la confirmación oficial de que fue demorada esta señorita y fue trasladada a Comisión Taceta para hacer la notificación respectiva. El día jueves también tenemos a las 06.30 una demora por escándalo en la vía pública de dos sujetos, uno de 33 y otro de 32. Esto fue en el sector de Mariano Moreno, en la verdulería cerca del puente. Al percié se estuvieron peleando ahí en el sector. Así que bueno, cuando intervieron personas policiales, entrevistamos a los serenos de la verdulería y se procedió a la prisión de estos dos sujetos que no correspondían con el comercio. En el lugar se hizo secuestro de un norma blanca. El mismo jueves 8.25 tenemos un hecho particular en la localidad de Chocón. Somos requeridos por el personal de tránsito, creo que el personal municipal, los llamados corraleros que tiene la ciudad de Chocón, los padres estaban trasladando unos caballos y bueno, fueron increpados por el dueño de estos vecinos y el hijo. Así que bueno, en ese hecho, en términos personales de Chocón, con la demora de este hombre, un hombre de 56 años, que bueno, le habían ya incautado a los caballos porque andaban circulando cerca de la ruta y recorre que estos animales son bastante peligrosos en ese sector. Así que bueno, la ciudad de Chocón tiene mecanizado este sistema, trabajan con policías por un curral que tiene y bueno, le cobraron una multa hacia todo un procedimiento. ¿Qué cantidad de animales? No tengo la cabeza, pero creo que era algo de 5 animales, algo así. Importante. Me comentaba la gente de Chocón que más o menos la multa va entre los 2.500 pesos que le cobran por las presencias animales ahí en el Correo Municipal. ¿Por animal o por el total? No se haría la física de animal. Esa sería la ruta 237, ¿verdad? Esa sería la ruta 237. El día viernes tenemos un abortamos, logramos abortar un, recibimos nosotros un robo ahí en calle Belgrano y Salta, JP-D59, 20-10, observan dos muchachitos en una motocicleta chilena que habían intentado sustraer elementos a una señora. Estos dos jovencitos, uno de 13 y otro de 16, fueron trasladados a comisar a 14, se los logró demorar después de una persecución ahí en Alberti y Roda David. Se caen de la motocicleta, así que se secuestra el motovehículo de baja cilindrada, una gilera 110, negra, y bueno, y se demoran los dos muchachitos estos que fueron puestos a disposición de comisaría y posteriormente entregó a los padres. Lo característico de esto, bueno, surge este, uno de estos muchachitos que después en otro procedimiento se agredió al personal policial en cerca de la comisaría 15 y también lo voy a comentar el hecho. ¿La alcanzó a robar la señora? No, no alcanzó, así que abortamos ese hecho. Recuerda que estamos haciendo un fuerte trabajo con el tema de los motovehículos, hemos tenido varios registros de sustracción con este tipo de movilidad, así que bueno, van a ver que hay varios, después cuando pasemos al sector de secuestro, hay varios trabajos sobre la motocicleta de baja cilindrada.